Pero salchita, gordo machita, toma solcito a la orilla del mar Tiene sombrero de marinero, en vez de traje se puso collar Una gaviota medio marmota, visca y con cara de preocupación Viene planeando, mira buscando, el desayuno para su pichón Pronto aterriza porque divisa, un bicho gordo como un salchichón Dice que rico y abriendo el pico, ves que el perrito como un camarón Perro salchicha con calma chicha, el helicóptero cree volar La paja raca como lo amaca, entre las nubes y arriba del mar Así lo lleva hasta la cueva donde el pichón se cansó de esperar Ponen el plato liebre por gato, cosa que a todos no puede pasar El picho pía con energía, dice mamá te ha fallado el radar El desayuno es un perruno, cuando lo pico se pone a ladrar Doña gaviota, avance alborota, perro salchicha, mordisco lenta En la pelea que cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá Doña gaviota, ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón Y así termina la tremolina, espero que servirá de lección El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión Y sobre todo que haga de modo, que no lo tomen por un camarón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!